Para realizar este tema estamos en comunicación con José Amado, periodista y coautor del libro Territorio Narcos, junto a Daniel Enz. Muchísimas gracias por estar en Telenoche hoy. Bienvenido, José. Gracias a ustedes. Buenas noches, Evangelina. Buenas noches para todos. Bueno, la verdad que un panorama bastante complicado, muy interesante lo que ha planteado Roncaglia en la entrevista del miércoles, ya que estaba mencionando el tema y mostrando al ex jefe de la Policía Federal, entre las cosas también importantes que mencionó, que tiene que ver por ahí lo que ha sucedido en Pasadil Basso y lo que sucede en general en el país, es la falta de investigaciones en los últimos años profundas que logren desbaratar las grandes organizaciones narcos. Y esto por ahí tiene que ver muchas veces también con lo que es la coordinación entre distintas fuerzas, porque hay dos o tres o cuatro fuerzas que actualmente están trabajando sobre este tema, mejor o peor, con más o con menos recursos, apuntando hacia uno u otro eslabón. Y quizás la falta de investigaciones coordinadas, donde también tiene mucho que ver la justicia en esto, hace que puedan trabajar estas organizaciones. Bueno, afortunadamente estuvo este procedimiento en Pasadil Basso, que lo que nos informan es que las cuatro personas detenidas, estamos hablando de los eslabones más bajos de la cadena, no estamos hablando ni de los principales dueños de este cargamento histórico de cocaína que se han recuestrado, ni tampoco mulas, no eran mulas de narcotráfico que por ahí son a quienes le tiran unos pesos para que lleguen a un cargamento, pero los dueños reales y los encargados de esta operación, que entre las hipótesis que se manejan tenía como destino el contrabando de exportación de este cargamento de drogas, nos hace pensar que, bueno, hay más responsables que van a ser buscados, porque ha surgido información importante en las primeras 24 horas de investigación, en los ayunamientos al hotel de Pasadil Basso, lo que encontraron en las camionetas que fueron abandonadas, se encontraron elementos, indicios, que apuntarían a peces gordos del narcotráfico detrás de esta operación narco. ¿Qué rol, por un lado, cumple en ese contexto, en esas organizaciones, la provincia de Entre Ríos por su lugar estratégico, lo decía Roncaglia, por la salida al río, pero también por los campos extensos que tienen y donde, bueno, se presume esta droga pudo haber sido arrojada, ¿no? Exactamente. Esto viene a confirmar, de alguna manera, que Entre Ríos es un territorio fundamental para el tránsito de la droga en el mercado internacional de drogas, ¿no? Algo que no es ninguna novedad en un sentido, porque, bueno, cada tanto se observa secuestro importante de drogas en control de rutas, casi nada en los ríos, esporádicamente y hasta por casualidad en los transportes aéreos, pero la novedad que creo que se ha marcado, por lo menos desde el inicio de la pandemia hasta aquí, digamos, en los últimos meses, en el último año, por ponerle una fecha, la novedad es que Entre Ríos pasó de ser un lugar de tránsito intensivo de marihuana a también ser tránsito de cocaína, porque cargamentos de cocaína, en general, las noticias venían de Salta, de Tucumán, a lo sumo de Córdoba, pero no así en esta zona, en esta región, en lo que es Corrientes, Entre Ríos, y eso marca de que, bueno, se confirma un dato, un rumor que, digamos, no está judicialmente chequeado, digamos, que hay carteles colombianos y de otros lugares de Latinoamérica que se han instalado en Paraguay con cocina de cocaína y que, bueno, aprovechan la tradicional ruta de la marihuana también para el transporte de la cocaína para su distribución en los grandes centros urbanos o también, fundamentalmente, para la exportación a través de Ezeiza, del Puerto de Buenos Aires o del Puerto Montevideo, básicamente. Así que, bueno, esto es lo que viene a confirmar justamente que Entre Ríos pasa a ser un lugar sensible para el tránsito de este tipo de sustancias que, es decir, es una complicación porque estamos hablando de bandas que operan con cocaína, con otro objetivo, con otras estructuras, con otro poder económico y que lo que hay que tratar es que no se instalen y no se arraiguen en Entre Ríos. Tenemos cuenta acá que se detuvo una persona de Basavilbaso. Hay que ver ahora en la justicia, determinará si el remisero que tuvieron con estos tres narcos, que son dos salteños y un bonaerense del Partido 3 de Febrero, si el hombre de Basavilbaso era un remisero que, bueno, no sé, que subió pasajero y quedó pegado en el sufrimiento o si, o por el contrario, tenía algún rol, ¿no? Tiene relación. José Amado, impecable tu explicación. Reiteramos, es periodista, además, coautor del libro Territorio Narco, por lo tanto, conoce y muchísimo de este tema. Te agradecemos por el contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.